La excelencia brilla de muchas maneras en todas las profesiones. Para lograr el éxito constante en el mundo de la gestión de proyectos, nuestros líderes de proyectos deben aportar algunas habilidades y características para el éxito. Recuerda, el éxito en cualquier proyecto puede deberse a la suerte, pero el éxito de manera constante en los compromisos del proyecto es mucho más que suerte. Lo que quiero considerar en este vídeo son las características que componen a los mejores gestores de proyecto. Y mientras lo escuchas, quiero que pienses que consideras tú que los mejores PM aportan constantemente sobre la mesa para que un proyecto sea exitoso. Soy Gina Ruiz y si te interesa de lo que vamos a hablar en el día de hoy, quédate hasta el final del vídeo que enseguida comenzamos. Antes de comenzar, no olvides que subimos contenido todas las semanas, así que suscríbete a mi canal y no olvides apretar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos. Empecemos. La primera característica que poseen estos individuos exitosos es que son pensadores y hacedores organizados. Hay un dicho que dice, ¿por qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Los máximos responsables de proyecto quieren progresar con cada acción. Tienen un plan y quieren seguirlo. Y quieren llevar a otros, como su equipo, por ejemplo, a dar un paseo para que sean pensadores y hacedores organizados en la forma en la forma en que se comportan cuando se reúnen con otros o dirigen a otros. Todo esto es simplemente una buena práctica para el proyecto y para el cliente del proyecto con el que está trabajando. Es lógico, pero muchos están tan a tope de trabajo que tienen siempre a la mano la opción de dejar las cosas para mañana, lo cual no es una buena idea. Es mejor evitarlo porque el trabajo sigue aumentando y los gerentes de proyectos superiores no quieren simplemente que esto suceda. La siguiente característica es que los PM deben ser negociadores hábiles. Los PM a menudo tienen que negociar fechas, recursos, cambios, dineros y otros elementos de los proyectos con cualquier persona, desde los clientes hasta los miembros de su propio equipo y los miembros de su propio equipo de gestión ejecutiva dentro de la organización. A veces estamos negociando y ni siquiera nos damos cuenta. Debemos ser negociadores hábiles que busquen mejorar su posición para cumplir con éxito el proyecto en cada esquina. La negociación es solo parte de un juego, así que aprende ese juego y tendrás más éxito como repartidor de soluciones. Un buen PM debe también ser un pensador analítico, desde el análisis de las fechas de entrega hasta el análisis del uso y las necesidades de los recursos y el análisis de la salud financiera del proyecto en un momento dado. El gerente de proyecto debe ser un pensador analítico, al igual que las habilidades de negociación. Y esta forma analítica de pensar solo necesita activarse cuando sea necesario. Si eres un nuevo gerente de proyecto, lo aprenderás haciendo, o sea, con la práctica. Apégate a las mejores prácticas y siempre está interesado en analizar dónde está el proyecto y hacia dónde debe ir y calcular la mejor manera de llegar allí. A través de ese proceso de pensamiento continuo, se convertirá en un buen PM de pensamiento analítico. O te darás cuenta simplemente que no podrás hacerlo y pasarás a la gerencia media donde no te desafiarán mucho. Lo siento, me salí un poco del tema. Otra característica importante que debe poseer un líder de proyecto es que debes ser un líder conectado. Los mejores PM están conectados en la organización y no digo que manipules para nada. Pero miras tus proyectos y considera qué conexiones te servirán mejor a ti y a tu equipo. Por supuesto a tu proyecto, a tus clientes y trabaja para que esas conexiones sucedan. Para mí siempre es alguien en contabilidad en el que obtener mejor información financiera para mi proyecto. Las buenas conexiones pueden hacer que eso suceda sin esfuerzo semanalmente. También es bueno tener buenas conexiones en el equipo de liderazgo de desarrollo cuando se trata de proyectos de tecnología, pero desea obtener los mejores recursos tecnológicos disponibles para tu proyecto siempre que sea posible. Recuerda que el trato preferencial solo ocurre para aquellos que lo hacen posible. Y nunca olvides el viejo adagio que dice haz con lo demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Sé amable, sé amable, sé honesto, pero siempre, siempre, siempre sé estratégico. Y la última característica que vamos a mencionar en el día de hoy es que un buen bien debe ser irreprochable. No seas como por ejemplo algunos candidatos a la presidencia que miran de cara a la candidatura fallida porque hizo un mal uso de ciertas herramientas y utilizó el engaño. Mantente alejado de los delitos, es un buen consejo. Limpia el almario, déjalo sin esqueleto y haga lo que dice que va a hacer. El seguimiento crea una gran reputación. Por lo tanto, repito, sé honesto y de gran integridad. Los mejores líderes no tienen la voz más fuerte, tienen las mejores acciones. Y bien, mis estimados, hemos llegado al final de este video esperando con esto haberte dejado una información de valor. Y si es así, como siempre, déjamelo saber con un buen like. Suscríbete a mi canal, ya es momento. Activa la campanita y por supuesto, comparte este video. Y dicho esto, amigos míos, nos vemos en un próximo video. Bye. Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ooh Yeah, yeah Oh Oh-oh, oh-oh, oh Oh-oh, oh Yeah, yeah, yeah Oh-oh, oh